Hola, esta es la bicicleta que estaba yendo al trabajo no hay lío cuando voy a cambiar las zapatas ya están todas gastadas las de atrás me toca cambiarlas porque no frena nada la bicicleta las de adelante todavía están bien pues, en medio de todo no, ya casi también se van a acabar entonces eso la llanta de adelante está bien pero la de atrás ya se ve todo plano esto y hay unas partes que están bueno, aquí están de pinchazos y eso me toca cambiarla por ahí en un mes cuando, bueno, cuando cumpla otros mil kilómetros aquí ya se ve raspado ya se está viendo bueno, se adentro si me empiezo a pinchar mucho las cambio o si se me resbala ahorita con la lluvia que hay en Bogotá y eso y nada hoy está todo está sucia pero pero nada eeeh tips para la lluvia no le quiero poner a la bicicleta nada entonces llevo dejo en el trabajo un pantalón por si llueve cuando salga cuando vuelva no me importa mojarme eeeh no hay problemas de seguridad ni de caerse ni nada todo normal simplemente andar con más cuidado y lo de siempre es poner la atención a los carros y y y y